Hola compis, bienvenidas al taller. Mi nombre es Amparo y hoy os presento este nuevo conjuntito que he preparado para las muñequitas. Mirad, viene el frío aquí en España, ya está haciendo frío, las nenas tienen frío, ellas son muy muy frioleras, les gusta mucho sentirse cómodas y abrigaditas. Y bueno, pues me pidieron, aparte del vestidito que ya lo enseñé en el vídeo anterior, seguían teniendo frío y seguían protestando. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido unas manoplas, una bufandita, un gorrito y como no, un chaleco calentito y reversible. Lo podemos poner de las dos caras. La verdad, había pensado que esto lo luciría como siempre en nuestra maniquí Amparito, pero mi enamorada ha decidido que no, que a ella le gusta mucho y que quería llevarlo a ella. Ahora le vamos a quitar estos complementos a mi enamorada para que veáis cómo son y cómo quedan. La verdad es que a mí me ha gustado mucho hacerlos, tenía muchas ganas de hacer este tipo de complementos porque a las muñecas la verdad es que todos les quedan súper bonitos y sobre todo pues hacerle cositas de kit y pon. Ya sabemos que las ropitas de kit y pon dan mucho, mucho juego y es lo que más os está gustando hacer últimamente en el taller. Por lo tanto, vamos a seguir adelante. Ya por fin le quitamos el chalequito y lo veis. Son prendas que se hacen en un momento y quedan súper súper bonitas y las muñecas las lucen de verdad como verdaderas modelos. Mirad qué guapa que está nuestra mía enamorada con su vestidito. Es una preciosidad. Pues mirad, esto es lo que yo he diseñado para las muñequitas. Como veis, es un chalequito de kit y pon. Se lo hice más cortito por la parte de delante y más largo por la parte de atrás. Y ya os digo que es reversible. Podemos ponerlo de ambos lados y sobre todo que lo podemos hacer con los tejidos que más nos gusten. Esta es su bufanda, una bufanda larga porque a mí me gusta que dé la vuelta al cuello. Las manoplillas, que son una verdadera monada. Y el gorrete. Yo en el gorrete no le he puesto pompón. Le he puesto unos botones que creo que están menos vistos que los pomponcillos, pero sería a gusto vuestro. Bueno, esta es mi propuesta de hoy. Si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a hacer este chaleco reversible tan bonito. Mirad, vamos a tomar los patrones. En este patrón de la espalda tengo que retocar la parte de arriba del cuello. Yo os lo dejaré todo preparadito, ¿vale? Vamos a sacar en un tejido, yo en esta ocasión he elegido un tejido tipo forro polar. Es un tejido muy muy calentito y muy agradable de utilizar. Mirad, vamos a poner la espalda, ya os digo que esta parte de arriba os la voy a dejar luego terminada. Vamos a colocar la espalda y vamos a poner una parte y otra parte y vamos a recortar con margen de costura. Y vamos a cortar dos veces la parte del delantero y ya sabéis que se hace una hacia un lado y otra hacia otro, ¿vale? Para que nos coincidan. Esto lo vamos a hacer en un tejido, digamos, de forro o yo lo voy a hacer reversible, por lo tanto, el tejido que más os guste a vosotras. Y vamos a pasarlo a máquina de la siguiente manera. Mirad, vamos a tomar derecho con derecho y vamos a coser los hombros. Tanto del forro, vamos a llamarle forro, como del tejido principal. Y una vez que lo tengamos cosido, pasaremos a la siguiente fase que va a ser súper rápido porque esto lo vamos a tener hecho en un plis. Se hace muy muy rápido. Cuando utilicéis este tipo de tejido en la máquina de coser, recordad que después de terminarlo tenéis que hacer una limpieza interior porque suelta mucha pelusilla. Bien, esto, el chaleco. Ahora, vamos a hacer el gorro. Mirad, las medidas las voy a dejar todas en los patrones que os comparto de forma gratuita en el grupo El Taller de Amparo, ¿vale? Mirad, vamos a hacer esto de esta forma. Mirad, vamos a tomar como referencia, pues no lo sé más o menos, os lo digo así a ojo. Pues unos 4 centímetros. Vamos a hacer un truqui para conseguir que este gorrito le siente bien a las muñecas sin necesidad de hacerlo reversible. Mirad, a 4 centímetros nos vamos a coger una costura y la vamos a hacer de esta forma. Vamos a unir derecho con derecho. Y vamos a poner, en este caso da igual porque, como veis, este forro polar no tiene ni derecho ni revés. Entonces, aquí vamos a hacer unos 4 centímetros. Lo voy a hacer así, aunque sea a mano, para que lo veáis. Que se hace en un momento. Pasamos una puntada de pespunte. Que nos quede bastante, bastante cogidita para que no se nos abra. La hacemos muy pequeña, muy junta. Y esto lo haremos, ya os digo, unos 4 centímetros. Más o menos a ojo, tampoco hace falta. Y ahora, cuando ya tengamos hecho estos 4 centímetros aproximadamente, vamos a hacer un poquito más. Vamos a rematar aquí, con una buena puntada. Es un tejido que es muy muy blandito, pero es bastante rígido a la hora de coser. Bueno, cortamos. Y ahora, esta parte, que es la costura, lo que vamos a hacer va a ser, al otro lado, hacerla a la inversa. Mirad. Vamos a hacer la costura aquí. Y vamos a sacar aquí, la costura lateral. ¿Para qué hacemos esto? Pues porque ahora, cuando le hagamos la vuelta, nos van a quedar las costuras por dentro. Ahora, aquí, vamos a hacerle la otra costura que nos falta. Ahora, podéis coserlo a máquina. Yo, ya os digo, que es que como quería que vieseis que es súper fácil de hacer y súper rápido, pues a veces es verdad que este tipo de tejidos, pues ensucian mucho las máquinas de coser. A mí me gusta coserlo muy poco en la máquina, porque luego tengo que desmontarlo todo y hacer una buena limpieza. Por eso, si puedo, lo hago a mano. Aunque el chaleco lo vamos a hacer a máquina. Bueno, pues finalizamos en la parte final. Yo lo voy a coser y ahora cuando esté, ya os lo enseño. Bueno, pues ya llegando aquí al final, vamos a darle unos puntos de sujeción. Vamos a coger otra vez, otra hebra de hilo. La vamos a poner doble, para que tenga un poquito más de resistencia. Y ahora vamos a hacer un buen nudo. Y vamos a venirnos desde la costura. Pues nada, a menos de medio centímetro, muy poquito, vamos a hacer aquí un rizo. Y ahora cuando lleguemos al final del todo, tiramos, tiramos y anudamos. Mirad, aquí yo le doy unas vueltas así, bien, bien apretado. Y ahora, el nudo. Listo. Pues ya tenemos nuestro gorrito. Ahora después, cada una lo adorna como más le guste. Mirad. ¿Veis la costura que queda por fuera? Cuando le demos la vuelta, para hacerle esta vuelta tan graciosilla, mirad qué mono que queda. Es una monada, no me digáis que no. Fijaos qué gracioso. Es monísimo. Este truqui es muy, muy bueno que lo sepáis. Porque os sirven de mucha ayuda para según qué tipo de cositas así, como en esta ocasión, queremos hacer. Porque si no fuese así, se vería muy feo que la costura asomara de esta manera. Y por otro lado, nos obligaría a tener que forrarlo para tapar las costuras. Así queda perfecto. Al menos a mí me lo parece. Bueno, pues mirad. Ya tenemos hecho el gorrito. Fijaos. En un momento. Vamos a ver si se lo probamos a una de ellas. Mirad, por ejemplo. A mía. Que está por aquí dando vueltas. Después ya os digo que lo voy a decorar un poquito. Le voy a poner alguna cosita. Que sea mona. Y que ella vaya súper guapa. Pero mirad. Mirad qué cosita. Más mona. Está graciosísima. Bueno, pues ya hemos hecho el gorro. Como veis en un momento. Vamos a seguir con el siguiente complemento. Para ponerlas aún más guapas. Bueno, compis. Mirad. Ya tengo terminado el gorrito. Le he dejado la costura en el centro. Y así, en un lateral, le he puesto unos botoncitos a modo de pequeño detalle. No sé. Me apetecía porque no fuese tan rojo. No le voy a poner nada aquí arriba. Vosotras, si queréis, le podéis poner un pompón. A mí me ha parecido que está como menos visto y, no sé, un poco más simpático con estos pequeños detalles y no con el pompón. Por otro lado, mirad, le he hecho una bufanda. Después, cuando la tenga puesta, ya veréis qué bonita le queda. Así parece que no es nada. Pero de verdad que se la he probado y le queda súper simpática. Las medidas estarán también junto a los patrones. Y ya sabéis que los comparto de forma totalmente gratuita. Mirad. Una manopla. Fijaos qué cosa más mona. Me apetecía mucho hacersela. Voy a enseñaros cómo la he hecho. Mirad, no la he cosido ni siquiera a máquina. La he hecho a mano. Bueno, el patrón lo ponemos sobre el tejido polar, ¿vale? Una vez que lo tengamos puesto, bueno, está un poco sucio porque ya sabéis que yo voy también un poco así sobre la marcha. Voy modificando mis patrones. Bueno, pues lo pasamos todo el contorno y ahora vamos a coger aguja e hilo rojo. Doble. El hilo rojo lo vamos a poner doble para que tengamos suficiente fuerza. Para que no se nos abran las costuras. Podéis coserlo a máquina. Pero yo, bueno, ya apuesta a hacer así las cosillas, las voy a hacer a mano. Mirad. Vamos a tomar desde la parte del ancho de costura. Ya sabéis que necesitamos poner el margen de costura. Vamos a hacer aquí una puntada. Una puntada de pespunte, sin más. Y vamos a hacer la puntada muy, muy estrechita, muy pequeñita, muy pegada. Para que no se nos abra. La verdad es que tenía muchas ganas de hacerle este tipo de cositas a las muñecas. Ya sabéis que voy siempre con el tiempo justo, justo. Pero cuando puedo, me invito a hacer lo que realmente me apetece. Esto simplemente se trata de seguir el dibujo que hemos hecho del patrón. Nada más. Como es un tejido muy grueso, tenemos que coserlo bastante bien. Ya os digo, yo lo hago muchas veces a máquina, pero es que después me toca darle una buena limpieza. Y bueno, pues, os lo digo porque seguramente que después de hacer, de trabajar ese tipo de tejidos, podéis tener problemas con la máquina. Que no os cosa, que si os enrede el hilo. E incluso si está muy, muy sucia, la aguja puede romperse. Entonces tenéis que tener mucho, mucho cuidado con ello. Y sobre todo, tener en cuenta, sobre todo eso, limpiarla bien. Es una máquina y necesita también sus atenciones. Bueno, yo voy a adelantar un poco fuera de cámara, porque ya veis que esto no tiene más, mal misterio. Simplemente es dar puntadas y puntadas. Bien, pues, una vez que la tenemos cosida, vamos a recortarla. Le vamos a quitar todo el exceso de costura. Y le vamos a dar unos piquetes en las zonas más redonditas. Sobre todo entre lo que sería el dedito gordo y el resto de la palma de la mano. Con una tijera afilada, veis, aquí y aquí. Con esto será suficiente. Bueno, un poquito así por aquí, por la parte de la muñeca. Y ya está. Ahora vamos a darle la vuelta. Son cositas que están hechas en un momento. Son muy fáciles, muy sencillas, muy rápidas de hacer. Y la verdad es que son monísimas. Bueno, ahora vamos a meterle un poquito hacia adentro. Para hacerle como una especie de dobladillo, pero yo no lo voy a coser. Si queréis podéis hacerlo. Yo lo voy a dejar solo, sujeto con un botón. Tenemos que tener cuidado de colocar cada manita para un sitio a la hora de colocar los botones. Le podéis poner también una florecita o lo que más os guste. Eso ya sabéis que la decoración es a gusto vuestro. Bueno, pues mirad, si la tenemos así, el botón se lo vamos a colocar aquí. Con un par de puntadas será suficiente. No necesitamos mucho más. Vamos a ponerlo derechito. Y ahora aquí vamos a coger los dos tejidos y vamos a poner el botón. Colocamos un botón normal y lo cosemos normal. Con un par de puntadas que demos será suficiente. No necesitamos tampoco sujetarlo mucho más porque es solamente una cosa decorativa. Veis, yo por ejemplo, con estas dos puntadas ya lo tengo. Bueno, pues vamos a seguir con nuestras clases de costura. La verdad es que os está gustando un montón. Lo estamos disfrutando muchísimo. Yo también, ¿eh? Preparando todos estos accesorios y todos estos complementos y los vestiditos. La verdad es que es súper divertido. Bueno, pues mirad. Así nos quedan las manoplas. No me digáis que no son chulas. Mirad, qué bonitas. Son una monada. Bueno, pues ya una vez terminadas las manoplas, el gorro y la bufanda, vamos a seguir con el chaleco. Recordad, habíamos cosido los hombros de la parte de forro y los hombros de la parte del chaleco. Vamos a poner esto aquí, un poquito más atrás, que nos permite trabajar aquí bien. Bueno, pues una vez que ya tengamos cosido solamente los hombros, vamos a poner derecho con derecho. Vamos a hacer coincidir las costuras de los hombros. Y vamos a coser. Mirad bien, ¿eh? Porque parece un poco lioso, aunque no lo es. Vamos a coser desde antes de llegar al costado, un poquito antes, como un par de dedos, justo donde empieza a hacer el redondito. Desde aquí vamos a coser todo el delantero, todo el cuello, el cuello de la espalda, cuello delantero y volveremos al mismo sitio del otro costado, de aquí a aquí. Y por otro lado vamos a coser las sisas. Desde el margen de costura daremos toda la vuelta y haremos las dos. Cuando esté hecho, vuelvo enseguida con vosotras. Es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Sisas y costados con cuello de lado a lado. Desde aquí daremos toda la vuelta. Nos olvidamos del resto. Solamente este trocito con el cuello y las sisas. Vamos a la máquina. Bien, pues ya terminado de pasar a máquina, tal y como habíamos quedado, vamos ahora a quitar el exceso de costura. Es una prenda que se hace en un momento. Es muy rápida, muy fácil, muy bonita. Y ya os digo que vamos a hacer muchísimas más cositas para las muñecas. Cositas así, como os gustan. Fáciles, sencillas, bonitas, con materiales que prácticamente todas tenemos a mano. Que no son excesivamente caros. Y que incluso a la hora de vender las muñecas, también eso tenemos que tenerlo en cuenta. Todo lo que sea, abaratar costes. Nos viene genial a todas. Cortamos yo en esta ocasión con la tijera de cizac, pero si no tenéis, sabéis que tenemos que darle piquetes en toda la zona redondeada. Porque si no, las costuras no sientan bien. Pues incluso después de haber utilizado la tijera de piquetes, de zigzag, le voy a dar unos piquetes. Mirad, así, por toda la sisa. Y le voy a dar también por el cuello. Así me aseguro que no voy a tener ningún problema. Estamos utilizando forro polar. Es un tejido muy grueso. Y eso puede hacer que nos queden un poquito más tiesas las costuras. Entonces vamos a ayudarnos. Y vamos a adelantarnos. Al posible problema que podamos tener. Veis, aquí en la parte del cuello también. Le vamos a dar un poquito. Y aquí en las esquinas lo vamos a cortar recto. Le vamos a dar aquí un pequeño corte. Bien, pues ya vamos a darle la vuelta. Mirad, vamos a tomar una de las brochetas que yo tengo, de estas de relleno, con las que yo relleno. Pero bueno, de cualquier cosa que tengáis a mano y con lo que os podéis ayudar. Le vamos a coger, esto es la parte del delantero y la parte de la espalda. Vamos a coger este delantero, lo vamos a traer desde esta curvatura, lo vamos a pasar por este lado del hombro. Y después repetiremos el otro lado. Parece muy complicado, pero ya veréis como no. Mirad, cogemos desde aquí y enganchamos bien nuestro tejido. Ya os digo que es muy grueso. Tenemos que armarnos de paciencia porque el hombro es muy pequeñito. Pero si lo hacemos así, como yo os digo, desde aquella esquina, desde el lado opuesto a donde está el hombro, sale sin problemas. Ahora que ya lo tenemos aquí, vamos a intentar ayudarle. Para que salga mejor. Cogemos de aquí el tejido y vamos tirando de él con mucho cuidadito. Si fuese un tejido normal, pasa sin tanta dificultad. Pero es un tejido polar, es un tejido muy grueso. Entonces vamos a hacerlo con paciencia y con calma. Como veis, ya lo tenemos pasado. Mirad, habéis visto en un momento. No cuesta tanto. Vamos a hacer el siguiente, exactamente igual. Recordad, desde la parte redondeada de la parte opuesta al hombro. ¿Veis? Desde aquí lo vamos a traer para adentro. Hacemos igual. Cogemos un trocito de tela y lo vamos a ir metiendo. Con mucha paciencia, no tenemos ninguna prisa. Lo voy a poner así, que voy más a la derecha. Vamos metiendo y ahora, cuando ya lleguemos aquí al hombro, lo buscamos y tiramos de él. De esta forma nos queda completamente reversible y todas las costuras embutidas. Siempre os digo que los remates son igual de importante que la pieza. El revés de una pieza tiene que quedar igual de bonito que el derecho. Bien, vamos ahora a sacar todo ese tejido. Vamos a darle forma. Así. ¿Veis? Y así es como nos queda. No me digáis que no es una monada. Bien, pues una vez que ya tenemos hecho los hombros y la parte del delantero igual que las sisas, lo que vamos a hacer va a ser unir espalda con delantero. Mirad, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a buscar las marcas y vamos a hacerlos coincidir. Nos tiene que coincidir las dos costuritas. Y la parte del forro polar exactamente igual, derecho con derecho. Y vamos a pasar un pespunte. Y vamos a hacer igual con el otro costado. Lo vamos a ir desde aquí hasta aquí. Y esta parte con esta parte. Derecho con derecho. Forro con forro. Y tejido con tejido con tejido. Las costuras nos tienen que coincidir donde hemos hecho las sisas. Recordad, importante que nos coincidan. Y aunque parece que está hecho un lío, os aseguro que estará hecho en un momento. Vamos a hacerlo así. Vamos a pasar a máquina estas dos costuras. Vamos a pasar los costados. ¿Vale? Mirad, está hecho un poco churro, pero lo veis así, perfectamente. Dentro nos quedan las costuras de las sisas y el cuello. Y por la parte exterior solamente los laterales. ¿Vale? Entonces vamos a la máquina de coser y vamos a coser las dos costuras. Y enseguida vuelvo. Bueno, pues ya tenemos este pequeño calimatías terminado. Mirad, vamos a recortar todo el exceso de costura. Y vamos a ir ya terminando este chaleco. Que es súper, súper fácil. Pues ya una vez que lo tenemos así, solamente nos queda darle la vuelta. Y en nada, ya veis, cómo se hace un chaleco. Mirad, le damos la vuelta. Fijaos qué bonito queda. Mirad, yo no le voy a dar ningún pespunte. Lo suyo normalmente es dar un pespunte a todo el contorno. Pero yo no lo voy a hacer porque no quiero que pierda esa sensación de estar mullidito. Entonces lo que voy a hacer va a ser sacar bien todas las costuras y le voy a hacer a mano el dobladillo. Mirad, voy a meter este hacia adentro. Vamos a quitar todos estos hilos que solo hacen que enredar. Mirad, siguiendo la línea que tenemos marcada vamos a doblar hacia adentro. Y vamos a seguir la línea y hacia adentro, así, de esta forma. Vamos a hacer igual con la parte de lo que sería el delantero. Y lo vamos a coser todo así. Así. Y ya cuando tengamos hecha esa puntadita escondida. Uniendo estas dos partes del tejido ya estaría terminado nuestro chaleco. Vamos a darle también después un buen cepillado porque como veis va recogiendo todas las pelusillas y todos los hilillos que hay por la mesa. Como veis, súper fácil. Mirad, precioso, súper súper bonito. A mí me gusta muchísimo y es un conjunto ideal para ahora, para el frío que viene. Voy a pasar esto a mano y daremos por finalizado este conjunto. Bueno, compis, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Este ha sido mi proyecto de hoy y espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Tenemos un gorro que ya veis que no tiene pompón. Yo le he puesto unos botones que me gustan más, pero esto lo decidí vosotras como más os guste la decoración. Unas manoplas también de kitipón, igual que nuestro chaleco que además es completamente reversible y una bufanda. Y con esto las nenas van a estar súper súper calentitas. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que te guste este proyecto, espero que lo hagas. Sobre todo verlo en el grupo del taller de amparo. Gracias por compartir mis vídeos, por tus deditos arriba, por los comentarios y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga. Chao.